bueno voy a ver el nuevo tema de duke and emily este es flor y yo, yo jugando al valorant y flor dale, vamos a ese pulgaría en tu piel que me avisa cuando tu cruzas la puerta y le tiro una directa pa que dejes tu indirecta somos como niños porque damos tanta vuelta algo que tan simple pareciera que nos cuesta pareciera que arreglamos para vernos y nos rompimos la cabeza fue culpa de tu actitud no fue culpa de la cerveza es demasiado pronto le di me gusta dije no estoy pa' besa me dijo no tengas miedo baby esto recién empieza esto recién empieza esto recién empieza esto recién empieza y nos rompimos la cabeza esta noche revancha mami nos vemos en la cancha yeah las botellas que suben los culos bajan como una avalancha como una avalancha borrate a su TVT eres mía entérate temo un paseíto en calle 13 mami atrvete todos se dieron cuenta que lo nuestro más real que los 90 ya supiste mami me pedí el culo para mi nunca ha sido un problema y te quedaste mudo con mi cuerpo de sirena me dice baila morena me perreo pa' la nena me perreo pa' la nena ay 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 solo tu tienes el truco pa' hacer que yo caiga ay 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 hasta tu depo mamita ay 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 solo tu tienes el truco pa' hacer que yo caiga ay 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 ese gesto es muy duco pero tu tienes el truco pa' hacer ese que yo caiga ay 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 todo ese que esa es muy duco ay 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 como siempre tu piel arreglamos para vernos y nos rompimos ay soné como una fanboy de esas que suben videos del duco a twitter en cualquier momento pongo en twitter interacciones con él me siguió 9 de enero es"? es mira qué en la mira en la en la en la por fin aparece el big one como big one ahora voy a poner como crece mi chiquito no tengo que ser un lujo el vídeo especial para reventarme una gamba este hermoso 14 de febrero combina muy bien la verdad el duke y emilia esto que es de temporada de rietón 2 encima me parece no porque son es un disco doble como les explico mis hijos este chavón es el mismo que hizo rockstar una explica arrosa no rompimos la cabeza fue culpa de tu actitud no fue culpa de la cerveza